La acción del deporte estudiantil continúa aquí en Pérez Celedón. Dos disciplinas estarán disputando sus finales entre el 17 y 18 de mayo. Vamos a tener el martes 17 en el campo de la Expo, que está entrando ahí donde tiene la Asociación de Tenis de Mesa, la final regional de tenis de mesa tanto escolar como colegial. Y el miércoles ya tendremos en el Liceo Fernando Bolio, va a ser la sede de lo que es el ajedrez de secundaria ya colegial. Para los encargados en el Ministerio de Educación Pública, el regreso de las competencias fue un aspecto muy positivo para los estudiantes. Muy satisfecho, la verdad, y hemos tenido respuesta muy positiva de parte de toda la comunidad estudiantil. Los chicos definitivamente están felices, están contentos. Los compañeros y colegas profesores de Educación Física, pues también. Y bueno, esto es un trabajo en equipo, porque también vienen lo que son los directores de los centros educativos, los supervisores de los circuitos educativos, ¿verdad? Y yo creo que hemos tenido el apoyo de todos ellos, esperamos seguir contando con ese apoyo. La idea es que la competencia estudiantil también sea un buen semillero para los procesos de Juegos Deportivos Nacionales.